Hola mis amigos despachados de CaracolTV.com hoy me encuentro nada más y nada menos que con la campeona de campeonas con doña Mariana Pajón y el dueño de su bicicleta y su corazón digamos Marianita cuéntanos ¿Cuándo va a ser tu próxima competización? La próxima competencia es el 6 de septiembre una Copa Mundo en Argentina. Bueno y para eso ¿Cómo te sentís? Muy bien entrenado mucho ahora llegamos del mundial entonces el nivel está muy alto entonces vamos a hacerlo cuando es posible. No yo sé que usted le va bien muy bien a usted no le da mucha satisfacción cuando usted gana como o sea lo que pasa es que usted gana y uno dice pero ¿Por qué tan fácil? O sea ¿Vos qué te sentís después de una competenciación? Bueno creo que todo valió la pena que todo el esfuerzo que hicimos el entrenamiento si ganas o si simplemente te vas de una competencia si no habías ganado con la satisfacción de que hiciste lo mejor posible todo está bien. Eso está muy bien y al lado tenemos para muchos admiradores les digo que los cachetearon a todos porque Doña Mariana es la novia nada más y nada menos que de un gran amigo mío que nos conocemos desde pequeño ¿Cómo es que se llama usted? Pinsens. Pinsens es una persona el dueño no solamente el dueño del corazón de Mariana sino que también es la envidia de muchos colombianos de Don Pinsens. ¿Qué se siente uno ser el novio de una campeona de un icono no solamente mundial sino también a nivel del planeta? Soy muy orgulloso pero no soy enamorado de la campeona pero de la persona entonces a mí me parece yo la veo como una persona normal. Una persona normal, no ella es anormalmente buena porque es que dándole tanta alegría a este país ¿Hace cuánto se conocieron? Hace muchos años, desde como 2009. Ya llevan tiempo, pero desde ese día o hace cuánto es el novio? Hace un año, un año larguito. ¿Por qué se demoraron tanto para llegar? ¿Por qué se demoraron tanto para poder ser novio? Bueno, estábamos sin competencias, nos conocíamos pero no hablábamos casi y ya después empezamos a conocernos más y hace un año. Bueno, ahí tienen amigos de caracoltv.com, envidia de muchas, acá estoy con la pareja del año. Así que, ¿cómo nos despedimos en francés? Como, a bientôt, chao. Listo, nos vamos a despedir así, listo que yo hablaba, hablaba perfectamente francés. ¿Listo amigos? Una, dos y tres. Abrancen, abrancen, abrancen. Chao, gracias.